Expediente 14.617, despacho 2.922 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre el funcionamiento de las delegaciones de ANSES, Acción Social, Ministerio del Trabajo y PAMI en la ciudad de Mercedes. Tiene la palabra ya la diputada de la mesa. Bueno, en principio quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales por el despacho, realmente es una situación que hay en los mercedenos, en la gran parte de los mercedenos, nos preocupa y mucho, porque es una situación irregular en la que estamos viviendo, con referencia al funcionamiento de estas oficinas, fundamentalmente la que tiene que ver con ANSES. Para poder entender un poquito de qué estamos hablando, quiero contarles que ANSES funcionaba en una oficina que es de propiedad, digamos, de la provincia de los clientes, en donde se ha otorgado una oficina con una redundancia para que se pueda atender al público. Con una persona a cargo que es nombrada por la Administración Nacional. Esta persona le ha culminado su mandato, su función, su contrato, perdón. Por lo tanto, únicamente han quedado dos personas de carta permanente que atienden en la oficina del cual la provincia de la que ha cedido en su disposición. Llamativamente, un día, una persona que alude a la declaración de un grado por la Administración Nacional por ANSES, convocan a las personas a que puedan acercarse a un comité partidario porque en ese lugar se van a atender estos trámites, de lo que se van a iniciar el pedido de todo lo que tiene que ver con los beneficios de autorización. Esta persona ya ha tenido una denuncia penal en el Tribunal Federal de Libres, que también tiene un sumario administrativo ANSES, porque ya fue, en su momento, en el año 2016, fue encargado de ANSES. Y en su momento, una vez que había terminado su contrato, continuó utilizando sellos ANSES, formularios ANSES, y muchas personas se hubieran afectado porque nunca llegó el beneficio, porque nunca se había presentado, porque no tenía la autoridad o el reconocimiento de ANSES para hacer. Entonces, hoy nos encontramos una Mercedes con dos oficinas de ANSES, una en la cual se alende virtualmente, es decir, oficina de la atención al público, en la oficina que se funcionaba anteriormente, atendida virtualmente por dos personas, que son de plata permanente de ANSES, y por otro lado, tenemos un comité partidario, en donde la persona que se atribuye a ser jefe de oficina ANSES, convoca a los ciudadanos de ANSES, y los atiende allí, fundándose en un supuesto anotramiento que nos conocemos. Por eso, justamente, este objeto le desea el proyecto de resolución, en donde le pedimos a la oficina regional, porque también hay que tener en cuenta que la denuncia que se había hecho en ese momento, lo habían hecho los encargado de ANSES, el jefe regional de ANSES, el señor Alejandro Sodero, y también había hecho el responsable de la de la Pucudal, y por su guateada. Por lo tanto, hoy no consiste un reconocimiento cabal de una oficina de ANSES en Mercedes, y eso es lo que nos genera gran preocupación, por eso, queremos dilucidar esta cuestión, queremos pedir, o bien a la oficina regional, que está ubicada en el Chaco, para que nos responda, si la oficina de ANSES está habilitada en Mercedes, si no lo está, que la habilite, pero si se la habilite, que sea en un lugar neutro, no podemos permitir que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio partidario, o de ninguna manera estrictamente objetables, desde cualquier punto de vista. Más allá de que el día de mañana pueda ser esa persona nombrada, se refiere a que la cuestión judicial que tiene pendiente y su mano administrativa se resolverá, pero más adelante no existe la realidad, no existe una determinación en ese sentido, pero es importante cuidar este tipo de cuestiones que nos permitan dos servicios del Estado en un comité partidario. Simplemente, por lo tanto, solicito el acompañamiento de todos para poder ir a esta actitud. Gracias. Gracias, señora diputada. Y en cuanto a una persona, dos o más, se une sus voluntades para llevar adelante un bien común, hay solidaridad. cuando realmente se intenta ayudar, cuando no solo es de material, sino también de lo sentimental, hay solidaridad. y la verdad que la sede partidaria a la cual, si bien no nombran, pero el proyecto sí lo dice, hace mención a la diputada propinante, que es la sede de Cambios Solidarios, la Educación Política. Cuando la Educación Política de Cambios Solidarios lleva adelante este tipo de acciones, realmente lo único que hace es reivindicar este valor esencial. La sede de la Educación de Cambios Solidarios brinda asesoramiento, brinda información, brinda comportamiento, no solo desde ahora, sino ya del año 2010, hasta el tiempo que sigue siendo aún, aún después de haber llegado al gobierno municipal, en el 2013, cuando muchas veces, a veces los partidos políticos llegan al gobierno y se ponían la sede, la sede de Cambios Solidarios sigue estando abierta, mañana y tarde, dando todo tipo de acompañamiento. Por eso, hoy más que nunca, reivindico la actividad llevada de aquí adelante, cuando se entiende, a veces, a un cuidado, a una cuidad, a un papá, a una mamá, a familias enteras, en busca de información sobre, por lo que todos nosotros que somos conocedores, a veces, de programas del Estado, sabemos que hace un programa frío, que se transmitan a través de un turno, a través de un servicio o de un programa, o algo, que muchas veces, el beneficiario no puede acceder o que se conoce, entonces, tener una organización política que le dite ese ambiente, ese acompañamiento, la verdad que, me parece, es un momento importante que los partidos políticos o las votaciones políticas, sociales, puedan cumplir la función. y, en buena obra, el cambio solidario, así lo venga haciendo desde el año 2010, como digo, a la fecha, no solo en la, en un lugar donde está ahora, hasta la calle Placios Martínez, sino, recuerdo cuando estaba, por Chantaca y Sarmiento, cuando estaba, por la calle Placios Martínez, casi Lidadaria, la verdad que, aprovecho la ocasión, para dejar, y reivindicar, la actividad que se lleva adelante, en este sentido, en este sentido, de solidaridad. Es cierto, que los últimos cuatro años, el gobierno nacional, pasado, bueno, Anse ha tenido, una popularidad, que se llevó una piscina, cabrera otra, que nunca ha tenido, un funcionamiento, sin proyectos plenos, que el presidente, sigue enfrentando el sur, y hoy la situación, sigue siendo así, porque lo que no es cual, porque tomó la función, está tratando, en medio de esta pandemia, poder organizar la cuestión, pero también es cierto, que ha habido, un acompañamiento, de esta organización social, y política, para tratar de, poder brindarle, a los universidades, y a las latasciareñas, un acompañamiento, y lo va a seguir haciendo, porque, entendemos que ese fin, es uno de los fines, y uno de los objetivos, que va a entender, la situación a este fin. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado, ¿quién ha hecho diputadas? Gracias, señor presidente. La verdad, lo que acabamos de escuchar, de la diputada, es altamente grave, y más grave, es consentir eso, como acaba, de manifestar, el diputado, por el final. Es cierto, que las sedes, partenarias, es bueno que estén abiertos, y también es bueno, que brinden asesoramiento, a los ciudadanos, que los vecinos, de una ciudad, tengan un lugar, donde hay que efectuar, consultas. Ahora, es muy distinto, señores, en una sed de partidarias, entregar beneficios del Estado. Eso ya es otra cosa, absolutamente distinto. Entonces, aquí realmente, tiene mucha fuerza, la resolución que plantea, la diputada Pesano. Porque, siempre, buscamos, confundir las cosas, y confundir a la gente. Y pensamos, que esa es la única manera, de hacer política, y de coaptar, sus intenciones. Y la verdad, que es terrible, lo que yo acabo de escuchar, en este recinto. En una sed de partidarias, se dan beneficios, del Estado Nacional, convocado, por una persona. Y lo decimos, de manera tan natural, y liviana. Pareciera ser que, todo es lo mismo. Y esta es la gran diferencia, señores de la oposición. No somos mejores, auténticos y peores. Somos distintos. Somos distintos, y respetamos al Estado. Respetamos al Estado. Entonces, cuando se trata de recursos, que son del Estado, en beneficio de la gente, tienen que ser otorgados, en los ámbitos que corresponden, y no en una sede partidaria. Y no en una sede partidaria. Es lamentable esto, señor presidente. Es lamentable, que ocurra de estas cosas. Y ojalá, que esta resolución, llegue a la unidad regional, y que dé respuestas. Si en la ciudad de Mercedes, no hay un cambio, pues bien, seguramente, el designado, responsable, podrá hablar, con el señor intendente, y buscar una oficina, oficial, dentro del ámbito, de la municipalidad, donde se pueda atender, y ofertar, a los vecinos, los beneficios que se otorgan, pero nunca en la sede partidaria. Entonces, tampoco pongamos excusas. Sí, estoy de acuerdo, con que los partidos, tienen que tener sus sedes. Estoy de acuerdo, que los dirigentes políticos, tienen que brindar asesoramiento, permanente a los vecinos. Ponerse a disposición, de cada uno de ellos, porque en definitiva, es el rol, que debemos tener, con los dirigentes. Pero contigo, eléctricamente, que desde una sede partidaria, se estén otorgando, beneficios del Estado, a los vecinos, de un nacional. Y por sobre todas las cosas, reivindicando, lo que hay en este recinto, y manifestando, que se van a seguir, haciendo ese tipo de actividades. Gracias, señor vecino. Gracias, señor diputado. ¿Tiene la palabra, señor diputado, a Severo? Permiso, para sacar, me da la palabra, que me dijo. No, simplemente, aclarando, que se indica, el compañero diputado, Marcos Dottani. Y explicarlo un poco, para quienes por ahí, no entienden, cómo funciona, el ANSES también. Hay una página, online, que es del ANSES, en la cual, uno de manera personal, hasta por ejemplo, puede tramitar el IFE. El IFE es algo que, se tramita de manera directa, no necesita, que no haya ningún intermediario, ni ninguna oficina de la ANSES, en la cual, todas las oficinas del ANSES, prácticamente, están cerradas, se están dando turnos, con algunos casos específicos, pero hay, por temas, que no se dan, turnos. y eso es lo que, esta sede solidaria, brinda, asesoramiento. Por ahí, algunos nunca han hecho, este tipo de trámites, ni han colaborado, con el prójimo, en este tipo de situaciones, es por eso, que él desconoce, cómo es el mecanismo, de la ANSES, y en qué, es lo que uno, como partido político, le brinda asesoramiento. Porque, más allá de la existencia, de estas páginas, y de estos programas, la realidad, es que hay muchísima gente, que no entiende, el avance tecnológico, no entiende, a veces, ni siquiera, el uso del celular, hay gente en el campo, que no ha podido, ni siquiera, llegar a tiempo, a la inscripción, de lice, que mencionaba, como poner un ejemplo, ¿no? en tantos programas, que no ha llegado, ni siquiera, a tiempo, que en hacerse, en hacer la inscripción, del lice, por desconocer, de qué manera, hacerlos. ¿Qué es el mecanismo, que implementa, estas sedes, que están agotadas, no son las sedes, en muchísimos lugares? Porque la verdad que, el municipio de Mancilla, por ejemplo, también tiene personal, abocado al asesoramiento, y no hay una oficina, de hacer en Mancilla. Por ejemplo, por supuesto, que somos muy distintos, porque nosotros, nos gustamos, recursos del Estado Nacional, para repartir mercadería, por ejemplo, en los lugares, donde aún no se le cante. Como ha pasado en San Roque, repartiendo mercadería, del Servicio Social de la Provincia, en la Casa Unconsecal. Como ha pasado en Yofe, también, repartiendo mercadería, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en la Casa del Intendente, Pertil. Como ha pasado, San Miguel Palmar, en tantos otros lugares, en San Isidro, la verdad es, es una vergüenza que esa cosa pase, que se utilicen los recursos del Estado, para hacer política. Ahora, aquí hago la diferencia, porque hay una página, que es a miedo de establecimientos, que cualquiera lo puede hacer, y uno, como buena persona, se puede solidarizar con el otro, que no puede tener acceso, por falta de conocimiento, de cómo hacerlo, hay mucha diferencia, entre repartir una cadera del Estado, donde uno quiere, y crear sedes partidarias, con recursos, que eso sí es con recursos del Estado, ¿viste o no? Simplemente, dejar claro eso, y por supuesto, dejar claro, también, la gran diferencia, entre un sector político y económico. Gracias, don Cristina, para el señor diputado, sabe. Muy brevemente, señor presidente, que si no vamos a abrir, un tema que vamos a terminar, con las, y es la crisis, pero, pero, cada día, se sorprende más, o sea, señor presidente, cuando lo hacen nosotros, es una vergüenza, cuando lo hacemos nosotros, son solidarios, realmente, cada vez, son, más sorprendentes, y es sorprendente, que encima, lo reafirmen, y le abren como bandera, los bienes que están haciendo, ocupando, abriendo una casa partidaria, una casa partidaria, y esté funcionando, un organismo del Estado, en ese lugar, me parece que, está aquí, le da encima, reafirmando, la situación, realmente, es preocupante, señor presidente, sinceramente, es algo que, cada día, uno se sorprende, y realmente, esta cosa, preocupa, por supuesto, que, el voto va a hablar, por la resolución, del gobierno de la ley, de la ciudad, gracias, gracias, diputado, bien, la palabra, gracias, gracias, presidente, gracias, presidente, Estamos sentados en una banca de diputados y diputadas en este momento. Creo que a nadie y sobre todo a quienes tienen su origen político o quienes residen en el interior de la provincia, en ciudades y pueblos de esta provincia, están muchas veces alejados de los organismos oficiales, sobre todo organismos oficiales nacionales, que no tienen delegación en todas las ciudades de la provincia, en algunos casos solamente en la ciudad de Corrientes, en el caso que estamos hablando de la CES, lo tienen en pocos municipios, en los principales municipios más poblados de la provincia y de manera muy parcial en ciudades grandes como la de Mercedes. Estamos hablando de hombres y mujeres que estamos acostumbrados a que incluso nuestras sedes partidarias concurran vecinos con poblados nuestros a solicitar el asesoramiento, el acompañamiento a la organización de trámites, sobre todo cuando son trámites online, trámites de reparticiones nacionales, trámites que de otra manera no se pueden hacer. Bien, en esta Cámara de Diputados hemos votado, y la legislatura lo ha sancionado el año pasado, la creación de una empresa tecnológica por las enormes deficiencias de conectividad que tenemos en la provincia de Corrientes. Hace muy pocos días atrás hemos estado, entre legisladores provinciales y nacionales, visitando aquí muy cerca, a más de 80 kilómetros de nuestra ciudad, el municipio de Olinda, el municipio de Olinda que no tiene conectividad, no tiene empresa de internet que trabaje, no tiene señal de ninguna empresa de celular. La única señal con la que contaban los alumnos de los chicos de edad escolar de este municipio es la del propio rumbo que se genera en la escuela que algún autoridad escolar decidió apagarlo en estos días de cuarentena, que por ende no hay comunicación, no hay conectividad posible. Por citar un ejemplo de la política que es recurrente y se reitera en muchos otros municipios de nuestra provincia, es una tarea pendiente que le queda a TELCO, a la empresa Corrientes de Telecomunicaciones, concretar, estanciar, y nosotros hemos acompañado a esta iniciativa en su momento desde la oposición. Conectividad de la provincia, habla de la conectividad porque los trámites que se realizan ante este organismo, la CEP, son la mayoría de ellos, sobre todo hoy, que atiende solamente la ciudad de Corrientes con turnos muy reducidos de atención al público y sobre cuestiones muy puntuales, sobre cuestiones muy puntuales, que no tienen nada que ver con algunos de los beneficios que se reciben en virtud de esta pandemia. El IFE es uno de ellos, el ISEP, no tiene nada que ver con ellos. Y es lógico que en muchos lugares de nuestra provincia no vamos a estar descubriéndole el agujero normal que ha sido el presidente, sería muy hipócrita si le conociéramos esto, que es muy, esto es algo que ha llevado a que en no pocos lugares de la provincia de Corrientes, desde instituciones oficiales, desde organismos, desde órganos partidarios, desde organizaciones sociales, se ayude a nuestros compromiscianos a acceder a trámites que muchas veces quedarían, sería, quedaría huérfano nuestro compromisciano si así no sucediera. No, no estoy ajeno y no lo estoy sentando como mal ejemplo, señor presidente, el caso del municipio de Bellavista, aquí tenemos presente el guirador de Bellavista que se ha ocupado de esta tarea, ha motivado críticas, ha motivado críticas esto, se ha ocupado de esta tarea de inscripción de vecinos y vecinas de su municipio al beneficio del ingreso familiar de emergencia. Por supuesto que en los hombres y mujeres que estamos en política, sobre todo a quienes tenemos sensibilidad, nos interesa que nuestros compromiscianos accedan a estos beneficios nacionales. Si desconocemos esto, o estamos viviendo en otra provincia, o estamos faltando a la verdad. Como tampoco es cierto que ninguna sede partidaria de la provincia de Corrientes, vinculada al frente de todo, y mucho menos tampoco a la ciudad de Merced, se entregue en estos beneficios. Se analizan asesoramiento, o bien lo señaló el diputado Ataño, asesoramiento online, asesoramiento para trámites que son exclusivamente virtuales, exclusivamente a distancia, el trámite del acceso a la IFE, el trámite de cómo cobrar, los salidos, es lo que ha sido motivo de conversación en todo el país, el problema que han tenido muchísimos de nuestros, sobre todo los recoprovincianos que previamente no estaban localizados, y han tenido que organizar una opción para la carga del ingreso familiar de emergencia. No tenían un CDU que aportar, tuvieron que cobrar vía correo argentino, y para una segunda oportunidad cargar un CDU que ya se le genera, y elegir el medio, el lugar del pago. Las dificultades que esto ha generado, muchos han caído por error involuntario, desconocimiento en el trámite, en terminales de pago de Banco de la provincia de Buenos Aires, lo que ha generado también inconvenientes, esto lo sabemos todos, lo que hemos visto es la evolución de la pandemia, y la asistencia del Estado, sobre todo el Estado Nacional, la provincia también lo tuvo en estas cuestiones. Además, hoy estamos hablando de esta cuestión puntual, que tiene que ver con una repartición nacional, somos hombres y mujeres de la política, a veces le citaron acá a un gerente regional, que ya no hay más, el gerente regional de la SES, y un hombre que previo a ser gerente regional fue candidato a intendente de resistencia, por la parcialidad política de quien se está hoy, por un poco indignados eso de esta cuestión. El diputado provincial actualmente de esa parcialidad política, y previo a, después de eso, el año pasado, volvió a ser candidato a intendente de la ciudad de resistencia sin éxito, estamos hablando del arquitecto Leandro, 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 que ninguno de nosotros ha nacido en un recuello, todos somos hombres y mujeres previamente que pertenecemos a la política y hemos ocupado, estamos en la función pública previo a esta banca legislativa, y en la cual hemos trabajado, en función de esa actividad, de esa actividad constitucional que nos ha tocado, trabajando con mayor o menor dignidad de ellos, que el trabajo definitivo. La escucha parece que estamos, hemos salido, nadie acá ha salido de nuestro pueblo, señor presidente, nadie acá ignora que durante tanto tiempo, y lo seguimos haciendo, nos venimos quejando desde la oposición de la existencia de municipalidades paralelas en aquellos municipios gobernados por el Partido Justicialista donde se reparten recursos estatales, sí se reparten recursos estatales generalmente vinculados a desarrollo social, las casas verdes no son una creación de la mitología correntina, sino que existen, son palpables en muchos de nuestros municipios correntinos, y donde también es cierto, hay muchos trámites de derechos por los militantes y militantes, hombres y mujeres de la parcialidad, del oficialismo, del oficialismo, nosotros criticamos en la oposición el procedimiento que hace con recursos estatales en estos lugares. Pero también es cierto, que no vamos a desconocer, seríamos muy impópitas, señor presidente, si desconociéramos, incluso en esa casa verde, hay la actividad militar de hombres y mujeres con vocación de servicio, tal como lo hay en todo el acto político de la provincia de Corrientes, tendiendo que grabar una amiga en la gestión del trámite, a sus comprovinciales, a sus comprovinciales, a sus compobladas, a sus compobladas, de eso estamos hablando, señor presidente, nadie ha contado un guión para acá, en el que se reparte graciosamente recursos estatales, lo único que estamos haciendo en esto, y en esto acompañamos el planteo que ha hecho, la respuesta que ha dado el diputado Otaño, en la ciudad de Merced, no hay ninguna sede partidaria, mucho menos de la agrupación Cambio Solidario, ni del Partido Socialista, ni del Frente de Todos, que se dedique al respaldo de recursos de beneficios nacionales, la gestión se la hace con una mala amiga a cualquier vecino, sin distinción de bandería política, como seguramente en muchos otros lugares de la provincia, elementos del oficialismo militar, de políticos y dirigentes del oficialismo, también lo hace seguramente, y que conozco algunos brazos que efectivamente le hace, muchas gracias. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer su propia palabra? Bueno, señora, le va a tener la invitación. Gracias, señor presidente. Yo también, realmente estoy impresionado, con cada una de las posturas planteadas recientemente. Yo, en realidad, no sé, no entiendo qué quiere decir el diputado dominante, con que nadie salimos de repollo. Nosotros, venimos, hablamos de una historia de principios de nuestro partido centenario, en el cual objetamos y sostenemos la objeción a que nos fue con Lucas. La Casa Verde es una casa institucional. La Casa Verde es una casa institucional. Se la llama Casa Verde porque los vecinos la impusieron el nombre. Nadie puso el nombre de Casa Verde si no vaya en el pueblo a la provincia, a ver dónde existe un cartel, dónde hay a Casa Verde. Hablan de delegación del gobierno de la provincia, donde hay organismos provinciales. Yo conozco todo lo que han detallado de que esta pandemia ha traído realmente mucha necesidad de asesoramiento de las personas, todo lo que dijo el diputado que me decía la palabra, de los inconvenientes del banco y demás. Pero yo dije algo totalmente, digamos, diferente a lo que se trató de disfrazar acá. Acá se trató de disfrazar con una mentira, una verdad, una realidad. Y la realidad la digo porque vivo a metros del Comité de Cambio de Solidaridad. Mi homicidio está ubicado a metros, más precisamente a una casa del Comité y veo todos los días pasar a ciudadanos con su formulario a la mano, en donde se detalla en el nombre de esta persona. Yo vivo en Mercedes, yo conozco la realidad de Mercedes, yo sé lo que pasó, amigos me lo contaron. O sea, yo escuché, vi los medios de comunicación cuando esta persona sale a decir que es el encargado, es el jefe de la oficina de Mercedes y que los trámites se van a realizar en el Comité de Cambio Solidario así sin ningún tipo de miramiento en lo que esto significa. Pero más allá de eso, en la oficina de empleo municipal está colocado un cartel en donde dice los trámites de AMSET se atienden en cambio solidario. Y eso está en todos los medios con fotos y demás, o sea, yo no lo digo yo, lo puedo lograr. Así que simplemente acá lo objetable, repito, es la utilización de recursos del Estado con fines partidarios, que nosotros no lo hacemos. Más allá de eso, yo creo que no existe ninguna oficina y considero que lo que opositor no tendrá ningún tipo de oficina en acompañar esto, porque lo que hace es considerar la cuestión que para ellos dicen que está en orden o se está llevando correctamente, así que espero el acompañamiento de ello porque esto hace a que la vida institucional de una localidad del interior de Corrientes se maneje, se siga con total normalidad. Entonces considero que no existirá ningún tipo de oficina en la compañía de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a poner en consideración el despacho número 2922 de la Comisión de Asuntos Constitucional y Legislación General. Consideración, aprobado. En general, aprobado en particular artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado artículo tercero. De forma, en resolución serán las comunicaciones con el gobierno.